El número de casos de COVID-19 en Rusia aumentó en 8.926 durante el último día y por primera vez desde el 1 de mayo, esta cifra fue inferior a 9.000, informó este lunes el Centro de Crisis contra el Coronavirus. Rusia registra 290.678 casos de COVID-19 en todas las regiones, mientras que el crecimiento diario en los casos cayó en un mínimo récord de 3.2%, mientras que la cifra correspondiente un día antes fue 3.6%. En tanto, en las últimas 24 horas murieron 91 personas, con lo que las muertes asociadas al COVID-19 se elevaron a 2.722. Hasta el momento, 70.209 personas ya se recuperaron de la enfermedad, incluidas 2.836 que recibieron el alta médica en las últimas 24 horas.